Una corrección, como esta sorpresa, para la rechazión Y cuando descubrimos mi gloria, ya tomando nuestra vida Y como una flecha de maris, y con la vida en la puerta de casa Y con la vida de la persona, y nos hace desesperar Y con la puerta de casa Y con la puerta de casa Y con la puerta de casa Con las alitas arriba, con las alitas abajo, pero que no hay volvadas. ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!